¡Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más al canal! Estamos en un Roblox y estamos en un Obby o un Parkour que veis que es un tanto especial, ¿vale? Estamos en un Parkour que se llama Pen Pineapple Apple Pen Madre mía, me ha costado hasta saberlo, ¿sabes? Hasta aprenderlo Vamos a ver que tal está y ya sabéis, si os gusta, dejad vuestro like Y recordad, muy importante, activad la campanita para que se os avise de que han subido vídeo nuevo No solo yo, todos los youtubers Así que nada chicos, vamos a empezar y bueno, vamos a ver Sinceramente no sé cuántas pantallas son, creo que son 75 Porque antes juraría que he visto a alguien que estaba en la fase 75 Así que bueno, no sé si me va a dar tiempo a hacerlas todas Yo voy a intentarlo, ¿vale? Pero si no me da tiempo, pues lo separamos en dos vídeos y ya está Y no pasa nada, compañeros ¡Hop! ¡Hop! ¡Madre mía, chaval! Mira, es que, la verdad Es que es un pasote, está súper currado Estoy flipando últimamente con los mapas de estos de Parkour o de Escape o como los queráis llamar Porque básicamente, están como más, son como más largos todos, ¿verdad? Los están empezando a hacer como súper largos Y no sé muy bien, ah mira, sí, voy por la fase 5 Pues eso, se supone que este, por lo que yo he visto, creo que está hasta el número 75 Así que vamos a intentar pasarlo, pero no sé tío, son tantas fases Que a mí me asusta un poquillo, me asusta un poquillo Ahí está, perfecto Bueno, de momento, a ver, las primeras fases obviamente van a ser fáciles Porque son 75, o sea, tiene que ir evolucionando la dificultad del nivel Claro que sí ¡Hop! ¡Quita, parguera! Vale, aquí abajo Yo voy a intentar adelantar a toda la gente que pille, ¿sabes? Voy a intentar hacerlo, eh, tu fast tu furio, ¿sabes? A toda mecha ¡Fuau! ¡Fuau! De momento no estoy haciendo ni que lado, o sea, estoy por el nivel 12 ya, chaval Claro, estoy haciendo ni que led y chaval Y muah, fetén, exquisito ¡Hop! ¡Hop! Madre mía, me mola un montón el mapa porque es súper colorido ¡Oh! ¡Oh! Y aparte, esto del pain, apple, pe, 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 pe ¿Cómo es? A ver, pain, pineapple, apple, pain, creo que es O sea, es que cuesta decirlo, tío Me, me, me está molando mucho porque últimamente veo un montón de cosas de, de esto Del pain, apple, pe, pe, pen, este, de los huevos Y no sé, me mola porque es una temática como en plan, eh, súper cutre, ¿sabes? Súper random, no sé, me mola Vale, esto se supone que tenemos que, vale, bajar por aquí Número 18, ya, madre mía, chaval ¿Te imaginas que me lo paso en un vídeo? Como me lo paso en un vídeo Vamos, espero que metéis el botón de likes Porque, eh, yo vengo aquí pensando que esto es muy largo Y que no me va a dar tiempo ni de coña Pero claro, en 3 minutos, más o menos Llevo 19 fases, eh Ojo lluvia, que me lo estoy pasando a tope de power 20 Oh damn, baby Uh, uh, casi me caigo De hecho, todavía no me he caído Ni la he liado, ni he hecho nada raro Que ya sabéis que normalmente me suele pasar alguna cosilla Oh tía, oh tía Vale, 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 vale Uh, casi salgo volando, chaval Mira, hay uno que se llama guest 9813 Está en el número 75 Y yo creo que no pasa de ese nivel Con lo cual tiene que ser ese el número máximo Hop, hop Perfecto Ahí está Madre mía, ojo Esto se complica Esto ya es más difícil Vamos a ver Esto salta Vale, esto salta Oh, uh Vale, 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 vale Voy a intentar pasarme A aguantar lo máximo posible sin caerme, ¿vale? Vamos a ver hasta qué nivel llego Ostras Oh, oh, oh El troller El trollero Ah, ah, ah Ay, Dios mío No, 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 no Dios Dios Madre mía de mi vida, chaval No sé ni cómo no me he muerto ahí Impresionante De momento 26 niveles Y todavía no me he caído 27 Vamos, vamos Vamos a ver hasta dónde puedo llegar Hostia, el tomatito Bueno, ah, no Esto es una manzana Pensaba que era un tomate Pero claro Pen, apple, pen O sea, la apple Claro Hop, hop, hop Hop, perfecto Número 29, chaval Me lo estoy pasando Por la piedra O sea, ¿puede ser esto? Un récord Guinness De pen O qué Ostras Vale Vale, 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 vale Esto Aquí tenemos un problema Sabía que aquí era casi imposible Vale Sabemos que podemos ir por la izquierda Voy a intentar no morirme En los mapas que no sea de elección ¿Vale? Porque los de elecciones ¿Ves? Es que en estos siempre me muero No falla, tío O sea, es por la izquierda Y luego por la derecha del todo Vale, perfecto Vale Por aquí Y por el verde Ahí está Bien Ahora sí, ¿no? Yeah, baby Yeah, baby Ostras Este sí Espérate Que este es difícil Este es difícil Que me puedo caer entre medias Oh, oh, oh Hoy estamos Vamos Ojo lluvia, chaval Que me lo estoy pasando De una manera Brutal Que por cierto Tengo que deciros Que este Este escape O parkour O lo que sea Era de lo más jugado ¿Sabes? O sea Había 500 y pico personas Una cosa así jugando Y por eso he dicho Ostras, tío Pues tiene que estar súper guay Y la verdad es que está Muy, muy currado Tiene un montón de cosas Coloridas Y todo eso Y me encantan Hace bastante tiempo Que no veo los mapas Que suelo hacer De un tío Que se llama Platinum Falls Eh Esa es la pena Y no sé si es que Ha dejado de hacerlos O es que el tío Pues está liado Y últimamente Pues no los hace No lo sé No tengo ni pajoner idea Pero bueno Como están sacando Un montón de cosas guays Pues juego estos también Vale Ahí está Perfecto Nivel número 36 Ojo Ya hemos pasado Más de No, iba a decir el ecuador Pero claro Son 75 No 70 Ahí está Vale Esto es tan difícil Ahí está Oh damn Oh damn Vale, vale, vale No puedo tocar estos pifostios Seguro Que me estaban dando Un poco de asquete Porque parecían ahí Pezones Compañeros Vale, vale, vale Bueno, de momento Yo creo que estoy Tengo que estar haciendo Un tiempazo En lo que pasa Este nivel O sea, este mapa No creo que haya mucha gente Que lo esté pasando Más rápido que yo Digo yo Porque vamos Empecé con un tío Al principio Os acordáis Que le adelanté Y le humillé O sea, el tío ya no sé Dónde está Mira este Este es bueno también Se lo está haciendo Bastante rápido Lo que pasa es que Este había muerto Porque es un parguera O me está vacilando O se ha muerto Él Creo que se ha muerto Yo no, compañero I'm so so Ri Eso ha sido el karma ¿Vale? Eso ha sido por reírme de él Pero bueno El karma es lo que tiene Que al final Te las hace pagar Vale Pues vamos a volver No pasa nada Es la primera vez Que me muero Sin ser En el mapa ese De elección ¿Sabes? Donde tienes que escoger Un color o otro No me había muerto Hasta ahora Chaval O sea Nivel 45 Y me acabo de morir ahora Bueno En el 44 Creo que ha sido O sea Estamos haciéndolo Realmente nice Y yo creo que me lo voy a pasar Hoy Del tirón ¿Vale? Estaba pensando En hacérmelo en dos Pero yo creo que me lo voy a pasar En uno o todo Ya sabéis que Yo normalmente Cuando los divido Es porque Básicamente No quiero que tengáis Ahí un tochaco de vídeo Que no queráis ver Porque digáis Joder madre mía Es que Media hora ahí Viendo el vídeo Chaval Pero este yo creo Que no va a durar mucho O sea A lo mejor dura Como 15 minutos O así Y me parece brutal Teniendo en cuenta Que es un nivel De 75 De 75 fases ¿Sabes? ¿Vale? Estamos en el 51 Ya chaval Vale, vale, vale Hemos cambiado de número Vamos Hostia Los pelánganos Que me llevan Qué máquina tío Vale ¿Dónde? ¿Qué carajo Tengo que hacer? Ah Tengo que bajar Vale, vale, vale No ¿Tengo que bajar O qué tengo que hacer? Sí, sí, sí Es que me Como que había una fuerza ahí Sobrehumana Que no me dejaba Avanzar Y digo yo ¿Pero what the fuck is this, man? ¡Oh! Vale, vale, vale Perfecto 53 Y ha adelantado A todos los que me he ido encontrando Les he adelantado a todos, chaval Estoy flipando ¡Vamos! ¡Mira la manzanica! ¡Qué guapa la manzanica! Había uno que cuando llegué El que se murió antes Iba como muy emocionado En plan ¡Buah, chaval! Le voy a hacer un récord Y míralo donde está ahí Se está muriendo O sea que ¡Ay! Es un noob Es un noob Estamos reventando ¡El crono! ¡Vamos! Vale, esto Ah, bueno Esto es fácil Estaba pensando que a lo mejor Como que cambiaba de color O algo así Y no podía tocar algunos Pero de momento Puedo tocarlos todos ¡Yeah, baby! ¡Yeah, baby! ¡Yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Madre mía, chaval! Estoy Estoy A topísimo Nivel 58 ¡Ojo! ¡Ostras! ¿Y esto? Vale ¡Ostras! Es que Esto es muy faque Esto es muy faque Vale, bien, 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 bien A que unos se caen Y otros Ah, no, vale, vale Pensaba que a lo mejor Había unos que se caían O que no me dejaba pisarlos O lo que fuera Pero no Ha sido todo exquisito Vale No voy a intentar saltar Porque yo creo que Hay una fuerza invisible ahí Que me iba a matar ¡Oh, oh! ¡Ostras! ¡Ostras, chaval! Vale, vale, vale Espérate, espérate Vamos a controlar Ahí está Vale Ahí está Bien, 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 bien Pensaba que a lo mejor Me moría al tocarlo Del centro Pero no ¡Yeah, baby! Vale ¡Ostras! ¡Ah, que no puedo tocarlo verde! Pero, what the fuck, dude What the fuck Vale Vale Le petit parfum du la cost Bien Ya, a ver ¿Por qué he tocado? Vamos a ver Me he muerto de la forma Más tonta posible Porque Sabía que me iba a morir Y ha sido en plan Bueno, me da igual El swim y listo Vale Ahí está Ahí está ¡Sí, señor! ¡Vamos! Nivel 64 Le tocas el culo al gato ¡Pau! 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 Bien Este es easy Easy Muy easy Very easy Mega ultra easy Mega hiper easy Bien, perfecto Y esto Nada, no Esto desaparece ¿What? Bueno, hay muchos que parece Que están desapareciendo En muchos checkpoints Me ha pasado lo mismo Yo no sé si es Que desaparecen de verdad O es como un efecto De la cámara No tengo ni idea ¡68! ¡Uh! 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 Que eso tenía como un turbo Ahí Un turbo boost Activado Ahí está Vale ¿Y ahora? ¡Amigo! Que esto escala Pero ¿What? O sea, es como si fueran Unas escaleras ¿Ves? Es que yo no sé Si desaparece Si desaparece ¡Amigo! O sea, que no era No era el efecto De la cámara Yo estaba pensando Si era el efecto De la cámara O es que Eh... Iba desapareciendo Los bloques En varios puntos De control Me ha pasado lo mismo Pero no Ya veis Es que desaparece Y te mueres Pero como nos lo pasamos rápido Pues nunca nos ha pasado ¡Bien! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! That's fail, men Vale Número 72 Nos quedan 3, eh Voy a hacer un récord mundial De este mapa ¡Oh! ¡Oh! Vale Ahí está Ahí está Vale Y esto puede ir por cualquier lado ¿No? Ah, bueno Pues este sí, 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 sí Este sí, sí, sí Este sí, sí, sí Vale 74 Vamos a llegar Y al 75 Pero el culo es laico ¡Lolololol! ¡Vamos! Ah, mira, mira, mira El 75 acabará En el jepeto Del tío de Pine A ver Pen Pineapple Apple Pen Yeah, baby Yeah, baby ¡Olé! ¡Suuu! ¡Vamos! Ah, mira Puedo pintarme Puedo pillar gorritos ¡Ay, gorritos! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Pero si soy un pony Pero what the fuck, dude What the fuck? Ah, mira, mira, mira esto ¡Oh, qué guapo! ¡Oh, qué guapo! Bueno chicos, pues ya sabéis Si os ha gustado Dejad vuestro likecito Me ha encantado el mapa La verdad Hemos hecho un récord mundial Seguro, seguro Porque lo hemos hecho Súper rápido Nos hemos pasado los 75 niveles Y ha sido así Too fast, too furious Too fast, too furious Así que nada Recordad que si os ha gustado Dejad vuestro likecito Recordad Activad la campanita Very, very important Y nada Nos vemos En el próximo video ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.